Con la disputa de las 24 horas de fútbol sala juvenil se ponía fin a la temporada que el club criptana fútbol sala ha desarrollado desde el mes de octubre cuando iniciaba la liga local de este deporte. Tras su finalización y con la llegada del verano, la convocatoria de varias citas de 24 horas conforman su actividad durante la época estival y este fin de semana tenía lugar la edición para chicos jóvenes de entre 14 y 18 años. Una competición que se iniciaba en la tarde del sábado y se prolongaba hasta el mediodía dominical gracias a la fase de grupos entre los siete equipos que se inscribieron los cuales jugaron sus respectivas liguillas en conjuntos de cuatro y tres equipos. Tras enfrentarse todos contra todos la fase final de la competición tenía lugar en la mañana del domingo llegando a la final los dos primeros equipos de cada grupo que resultaron ser SIE, Obras y Servicios y Atitud Chuchesmafi. Tras un partido intenso en el que a pesar del cansancio los jugadores dieron todo sobre la pista el campeonato de 24 horas de fútbol sala juvenil fue vencido por el equipo SIE, Obras y Servicios, que se impuso a sus rivales por 5 a 2. Destacar igualmente que durante todo el torneo hubo gran afluencia de público y que no se dieron incidentes llamativos sino que la gran deportividad estuvo más que presente a lo largo del campeonato. Integrantes del equipo de gobierno encabezados por el concejal de deportes José Andrés Ucendo y las damas de las fiestas 2021 que concluían con esa entrega de premios su año de celebraciones fueron los encargados de entregar los premios a los jugadores y equipos ganadores. Aparte de los equipos finalistas recibió premio como mejor jugador de la final Carlos Horta Abad.